¡Belleza, dinamismo y explosividad! La jugadora terminaría con tres anotaciones en su cuenta personal, mientras que Sandy Umanzor registraría otro par de tochos para las Barbies, guiadas hasta las diagonales por Samantha Molina, quien se apuntó cuatro pases de anotación y en general tomó los controles del equipo a la ofensiva y defensiva. En otro de los más atractivos duelos de la semana 1, Raptors de Villaflores, lideradas por la coreback Ailín Hernández, demostraron por qué serán también un equipo contendiente al título, tras superar 25 puntos a 6 al Fénix de San Cristóbal de las Casas. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez obtuvo su quinta victoria de la pretemporada al son de cinco goles a cero sobre el club Aexa. Las anotaciones por parte de los emplomados fueron obra de Erick Carballo, Brian Gerardo Hernández, Ricardo Navarro y Rafael Mancilla. El próximo martes, el equipo de la Pablo tendrá su último ensayo de la pretemporada cuando se enfrente a la selección de Tecpatán, partido con el que concluirá la etapa de preparación. Al respecto, vale la pena recordar que el primer partido oficial en la tercera división profesional para Lechuzas será este domingo ante los Dragones FC de Oaxaca en el estadio Flor del Sospó de Tuxtla Gutiérrez. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Las curvas y peraltes de su prueba de los Chiapas están de manteles largos, pues este lunes el coloso del automovilismo chiapaneco llega a 12 años de existencia. La presentación del cereal NASCAR México fue una de las principales motivaciones para edificar el inmueble con un valor de 138 millones de pesos y su auge inicial fue tal que tan solo de 2008 a 2010 llegó a ser sede de seis carreras oficiales del campeonato. El otro era conocido como Autódromo Chiapas, fue el primero de su tipo en el país con características NASCAR y ha servido para dar cabida tanto a cereales locales de automovilismo y motociclismo, además de otros espectáculos. Utilizando sus 13 secciones de gradas, además de suites, el aforo del inmueble es de 17.500 aficionados, si bien en total podría dar cabida hasta 40.000 personas gracias a la amplitud de sus espacios al interior del óvalo. Vale la pena mencionar que debido a la pandemia actual del COVID-19, NASCAR México optó por no correr en Chiapas en 2020, por lo que la más reciente carrera del cereal se efectuó en mayo del año pasado. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Sin la presencia de Marco Antonio Borrás, púa del estado de Chiapas, fue como se puso en marcha el campeonato y congreso estatal Charro y Escaramuzas 2020. El lienzo Oscar Ulich Canter del Rancho San Rafael vio a los primeros cuatro de 30 equipos que participan desde este domingo 11 de octubre al 18 del año en curso y de donde saldrán los cuatro representantes estatales que verán actividad en el Nacional de Pachuca Hidalgo. Los equipos de Alborada B, Capilla de Guadalupe, Milupita y Santa Rosa fueron los que abrieron la actividad. La primera de las suertes que se vio en el lienzo tuxtleco fue la cala de caballo. Conforme fueron pasando en el coleadero, manganas a pie y a caballo, jineteo desde luego, toro y yegua y desde luego el paso de la muerte, los equipos tuvieron que lidiar con la poca actividad con la que cuentan los ejemplares para el evento. Al término, el equipo de Alborada B sumó la mayor cantidad de puntos, 296, una muy alta para ser el primer día de actividades. Capilla de Guadalupe se quedó en segundo lugar con 90 puntos por debajo de los líderes. Milupita se quedó cerca de las 200 unidades, mientras que Santa Rosa tendrá que mejorar su desempeño en el certamen. Este día la actividad continuará en la sede antes mencionada. Serán tres charreadas, iniciando a mediodía, después a las cuatro de la tarde y por último, a las ocho de la noche. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Después de siete meses de no realizar actividad alguna sobre el césped sintético del Estadio Flor del Sospó, la Liga Municipal de Fútbol Soccer de Tuxtla Gutiérrez reactivó desde el pasado viernes 9 de octubre su torneo, mismo que solamente vio su ceremonia de inauguración el pasado mes de marzo. El ayuno futbolístico terminó y eso se vio dentro de la extensa jornada que desde hace un par de días está realizándose en el tradicional inmueble, pues en total son 20 partidos de todas las categorías que integran el campeonato los que retomaron la actividad. Desde los juveniles hasta los veteranos volvieron a calzarse los tachones para correr por la redonda. Pero el regreso así por así no se dio. Tal como sucedió en otras competencias, la Liga Municipal debe cumplir con ciertas normas de sanidad para así mantenerse activos. Dentro de las conocidas por la sociedad en general se encuentran el no saludar de mano y abrazo, así como aplicarse constantemente gel antibacterial. El uso de cubrebocas es totalmente obligatorio y antes de ingresar al terreno de juego se le toma la temperatura a los participantes del encuentro. Es importante mencionar que dentro de la programación de la Liga Municipal de Fútbol Soccer, en estos días se realizan juegos pertenecientes a los campeonatos de Liga y Copa, así como alguno que otro partido amistoso. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. PPFC sigue con paso intratable en la Copa Italia de Fútbol 7 en la rama femenil, y eso quedó demostrado este sábado por la tarde cuando goleó 5-1 a su rival en turdo, Aydra FC, que por lapsos del encuentro fue totalmente borrado del terreno de juego, debido a la gran calidad del cuadro que comanda las estadísticas del presente torneo. Como cada fin de semana, la cancha sintética del Parque del Oriente fue la sede para la jornada del Campeonato Conejo. Cuatro partidos en general pudieron verse, siendo el de las líderes el que mayor número de anotaciones registró. Paola Padilla abrió el marcador luego de un pase filtrado por la zona derecha de su ataque. Verónica Toledo colaboró con el 2-0 para PPFC. Paola Padilla anotó su segundo gol de la tarde, colocando momentáneamente el marcador 3 goles por cero. Para la parte complementaria, Concepción Ochoa y Fabiola Ramos colocaron cifras definitivas para PPFC, mientras que por Aydra FC, Jessica Medina puso el gol de la honra. Con este resultado, PPFC se consolida en la cima del presente campeonato, convirtiéndose en el rival a vencer. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.